... Has llegado a Estación Marga Marga. Prepárate a abordar variados temas de actualidad con nuestro animador Raúl Carriel. Siempre con interesantes panelistas e invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido al segundo bloque de Estación Marga Marga. Esta sección que se llama Conoce el candidato. Ustedes, como ya ven, a mi lado está Luis Eduardo Cantellán. Como todos los martes, habría que decirlo así, ¿cierto? Ya se volvió una tradición. Claro, hemos ido conversando, conociendo al candidato, sus propuestas y también hablando un poco de actualidad. Que hay mucha gente que prefiere no comentarlo, pero aquí Luis Eduardo siempre está al pie del cañón para conversar de actualidad. Para conversar de actualidad y de muchas cosas. Oiga, partamos al tiro entonces, para que la gente que se va conectando o que va en la repetición se vaya enterando de sus posiciones. ¿Qué opina usted de las encuestas presidenciales? Las encuestas, las famosas encuestas. Así es, pues. Que obviamente recobran toda su vitalidad en estas fechas de eleccionario y sobre todo con una presidencial de por medio. La verdad, las cosas que hoy día las encuestas dejan un amplio margen para esto, para debatir, para conversar, para hacer futurología, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que la verdad, las cosas que la encuesta puede ser un barómetro, un termómetro del momento, digamos, en que se saca. Yo la verdad, las cosas que no tengo muy claridad respecto de cuál es el universo que alcanza en ese tipo de encuestas, para serte bien sincero, nunca me han encuestado. Por lo tanto, tampoco tengo la experiencia de haber dado mi opinión en estas materias. De tal manera que yo las miro, obviamente, como cualquier ciudadano informado, pero no le presto tanta importancia o tanta atención como si a algunos medios o a algunos candidatos. Claro, porque generalmente estas instituciones, ¿cierto? En la primera parte presentan cómo es el estudio, cuál es su universo y posteriormente los datos. Pero también nos mostraron la última, la elección para precandidatos, ¿cierto? Así es. Que los grandes números no tenían mucho que ver con la realidad. Bueno, sí, eso es cierto, porque además existe un alto número de personas indecisas o que efectivamente no sabe si va a votar o no. Y ese gran universo, ese gran porcentaje, hace que cualquier tipo de encuesta que se pueda haber practicado, digamos, en los meses anteriores, resulte prácticamente inviable. De tal manera que esa gran liquidez que existe, digamos, entre los electores, hace que estas encuestas uno tenga que mirarlas con un beneficio de inventario, como decimos los abogados, con un cierto margen. Es bastante un margen de error y en ese sentido yo creo que, bueno, hay que esperar simplemente la elección. Esto es muy entretenido porque nos permite, como te decía anteriormente, conversar, saber si efectivamente se está haciendo bien o no por parte de un candidato, si tal tema levanta o no. Pero la verdad las cosas es que hoy día existe un amplio margen de la ciudadanía que no está participando y que si participa cambia absolutamente todo lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Entonces, y por lo demás también, Raúl, hay evidentemente también encuestas más serias que otras, hay algunas con más tradición que otras. Por lo tanto, de alguna forma también hay que saber, digamos, leer esta información. Y las encuestas van cambiando también. La más importante es el día del voto, ¿cierto? Ese es el conteo que importa. Absolutamente, claro. O sea, no te olvides que años atrás, digamos, se efectuó una suerte de encuesta a la salida de urna, digamos, y fue un fracaso absoluto cuando se vieron los resultados iniciales. Habían candidatos que realmente ya se fueron a acostar, digamos, pensando que habían perdido y en realidad habían ganado y viceversa. Entonces, aquí yo creo que hay que decir piano, piano. Oye, saludamos a todos los amigos que se están conectando a Instagram, al Facebook Like. Les cuento que estamos con Luis Eduardo Cantellano. Como todos los martes, en la sección Conoce al Candidato. Yo le quiero preguntar, bueno, inicialmente se lo pregunté hace unos martes. Yo le pregunté, en este contexto, la, no sé, la chapa que tenía la gestión política, esa, no sé, molestia ciudadana que se podía percibir. ¿Por qué postularse? ¿Ha cambiado esa respuesta a medida que ha avanzado el proceso de campaña? Mira, la verdad es que todo lo contrario. Yo creo que se ha ido reafirmando, por llamarlo de alguna manera, la decisión que yo tomé cuando me invitaron a participar de esta competición electoral, por llamarlo de alguna manera, de esta carrera electoral. Porque me he ido dando cuenta que, efectivamente, primero, nuestro mensaje ha calado bien hondo, ha sido bastante transversal políticamente. No solo el sector que yo represento, que es la centro derecha, nos está apoyando fuertemente, sino que también hay muchos sectores, más allá, digamos, de la centro derecha, que nos está apoyando y se han ido espontáneamente sumando a esta campaña. Muchos la ven también como una campaña ciudadana, porque además los ejes que nosotros proponemos son ejes ciudadanos. O sea, no olvidemos que el medio ambiente, la descentralización y el tema del ordenamiento territorial son aspectos fundamentales en donde tienen que participar, como decimos nosotros, vinculantemente o con obligatoriedad a las opiniones del ciudadano. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una candidatura que ha ido reafirmando los valores y los principios ciudadanos que, obviamente, la inspiraron. Cuando yo comencé, inicié, digamos, este peregrinaje por el Distrito 6, lo veía muy lejano desde el punto de vista de tener que posicionar a una persona que venía fuera de la política, fuera de la elite política, fuera del mundo político. Yo estoy más bien ligado al tema, digamos, del ejercicio de la profesión de abogado, la academia, la litigación. Y por lo tanto, para mí ese era un gran escollo que, la verdad, estoy muy, digamos, orgulloso al mismo tiempo y sorprendido de cómo ha calado el mensaje y la simpatía también que ha recibido por parte de la gente. Así que reafirmo absolutamente en lo que ha transcurrido, digamos, en esta campaña, la buena decisión porque, además, he conocido gente increíble, Raúl, increíble. Gente que realmente se vuelca con una pasión el desarrollo, digamos, de estos aspectos que a mí me conmueve. De hecho, vengo desde una agrupación de adultos mayores en Quilpue, en la Villa Olímpica, por eso me retrasé un poquito y las disculpas del caso. Además que me puse la tercera dosis, entonces ando un poquito más lento. Ah, ya, ya. Estoy sufriendo ya las consecuencias de los efectos de la vacuna. Oye, gente, digamos, adultos mayores llenos de vida, llenos de alegría, con anhelos, con sueños. Bueno, realmente yo salgo revitalizado, digamos, con esas reuniones. Muchas veces... Una oncecita muy rica y por lo tanto podemos compartir. Muchas veces se piensa que el adulto mayor no está pensando en la ciudad o en la ciudadanía, ¿cierto? Y no es así. Ellos están muy metidos. No, es increíble. O sea, de verdad me contaban lo duro que lo pasaron en la pandemia. O sea, estos periodos de encierro, estos periodos, digamos, de enclaustramiento obligatorio realmente generan situaciones conflictivas. De hecho, una persona que estaba ahí nos contaba lo complejo que fue para ella. Incluso tuvo que ir, digamos, a un psicólogo. Ella nunca, me decía, nunca creía en los psicólogos, nunca pensé que iba a llegar. Y finalmente tuvo que ir porque el encierro, la comunión, digamos, con su marido, porque ella decía, mi marido se iba temprano en la mañana y volvía en la noche. Conversábamos, teníamos una suerte, digamos, de rutina. Pero esta vez nos encapsularon, digamos, en un mismo espacio y finalmente terminamos como en situaciones muy conflictivas. Y todo eso se va experimentando, obviamente, cuando uno conversa con las personas y te van transmitiendo, digamos, estas realidades, estas vivencias que uno dice, bueno, esa es la realidad, porque eso es lo que pasa día a día y respecto de eso es lo que hay que hoy día ocuparse. Es decir, si pensamos eventualmente, como están subiendo algunos índices, digamos, de contagio, tenemos que pensar si efectivamente el encapsulamiento, el tema del confinamiento es la solución o simplemente es parte, digamos, de una cuestión mucho más global. Si usted tuviera que más o menos medir cómo ha sido esta experiencia, ¿la califica con dedo arriba? Sí, totalmente, totalmente. No sé si la volvería a repetir, para serte bien sincero, porque hay un desgaste de energía muy fuerte para quienes le ponemos pasión a esto. Yo sé que hay algunos candidatos que en realidad es un peregrinar simplemente, es un volante. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que se ha notado su sello, que las personas lo han podido identificar? Yo creo que sí, porque me lo transmiten, de verdad. Es una cosa de conversar, digamos, de mirarse a los ojos, de saber. Una señora me lo planteó, estábamos en la cruz, conversando con la señora Palmira, y en este caso no estoy comentando ninguna incidencia, porque había muchas más personas en la reunión, pero me dijo Lulebardo, yo recién lo estoy conociendo, pero no sé por qué le crea. Entonces eso para mí significa, Raúl, una tremenda responsabilidad, porque si tú estás conversando con alguien, le estás dando una opinión, estás en el fondo intercambiando vivencias, experiencias, y alguien que tú no conoces te dice, ¿sabes qué? Te creo en lo que tú me estás planteando, creo que la gente nueva puede aportar en la política, creo que el sacrificio que de repente uno ha hecho para llegar a este momento no ha sido en vano, y eso yo creo que la gente lo percibe, más allá del discurso, más allá del mensaje, lo percibe. O sea, más allá también de las cuestiones de carácter técnica, en que uno a veces se pone un poco latero, explicando cómo se pueden eventualmente solucionar ciertos y determinados aspectos, la gente entiende que atrás hay un corazón, hay pasión, hay fuerza, digamos, como para poder ser empático y, bueno, solucionar los problemas diarios, digamos. Bueno, los vecinos lo han visto bastante por la provincia, lo han visto moverse bastante. Sí, bueno, me dejan muchos mensajes en las redes sociales, en ese sentido tenemos que reconocer. Yo, para serte bien sincero, con suerte manejaba mi Instagram personal y para cosas muy puntuales y qué sé yo, pero esta vez me he tenido que convertir en un verdadero community manager. En realidad me ayudan mucho los chiquillos de gráficos y de comunicaciones que prestan, digamos, un gran apoyo, que por lo demás, una vez me preguntaron y yo les dije, el 90% de mi equipo es equipo de Marga Marga, es equipo de esta provincia. Y para mí es muy importante porque también, más allá de que sea un trabajo, digamos, hay mucho corazón, hay mucha pasión y también hay mucha realidad. Y eso para mí fue fundamental al momento de conformar también este equipo, que me ayuda mucho. ¿Cómo cree usted que se diferencia de los otros candidatos del distrito? Que son muchos, que ya... Sí, son muchos, son bastantes. Yo, la verdad, las cosas que perdí la cuenta de cuántos candidatos somos los que estamos postulando a estos ocho cargos a veces tan esquivos. Pero yo creo que, más que hacer el énfasis en qué me diferencio, yo creo que te puedo decir, Raúl, en que yo me siento hoy día preparado para representar responsablemente a los vecinos del distrito 6. Y me siento preparado porque me siento maduro desde el punto de vista personal y también me siento maduro desde el punto de vista profesional. Y yo creo que son dos cuestiones que uno no puede dejar pasar, sobre todo pensando probablemente en la conformación del Congreso, de este cuatrienio que viene, que probablemente va a ser el Congreso más relevante o importante en la historia de Chile. Y por eso es que yo ya hago un llamado, digamos, a los vecinos a, como digo yo, a pesar al candidato, a saber, digamos, a identificar al candidato en términos, digamos, de su experiencia, de qué es lo que ha hecho, de qué es lo que sabe, en qué se ha preparado, por qué debería estar en el Congreso representando, digamos, al vecino de Quilpue o al vecino, digamos, de Petorca o al de San Felipe Los Andes. Saber cuáles son las ideas, porque en el fondo, Raúl, esto es un debate de ideas. Y lamentablemente lo que yo no he visto acá son discusiones en términos de ideas. Veo mucho volanteo, veo mucho cartel, que obviamente es importante hacerlo. Es parte de, pero no es todo, claro. Es una campaña para darse a conocer. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Y eso es lo que yo invito a los vecinos a darse cuenta, a visitar, digamos, los portales web, que en el caso nuestro es conbuenambiente.cl, que está apareciendo ahí. Sí, siempre va, siempre va. Exactamente, conbuenambiente.cl, en donde tenemos al menos tres ejes que nos diferencian profundamente del resto, porque tenemos propuestas serias, concretas, analizadas, y algunas de ellas también puestas en práctica en otros lugares. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que esa madurez me da absolutamente un background importante para poder yo representar a los vecinos del Distrito 6 con total interés y con total, digamos, responsabilidad, con un sentido de la responsabilidad que para mí es súper, súper importante. Bueno, Lube Eduardo, usted es de la zona, ¿cierto? Ha estado inmerso en diversas causas medioambientales también, ha tenido trabajos con comunidad. ¿Eso a usted lo ha nutrido para poder llegar a esta instancia? Sí, por supuesto, porque como te planteo, para mí el Distrito 6 no era un distrito desconocido. Yo soy de acá, nacido y criado, como dicen por ahí, y por lo tanto yo lo he recorrido mucho como profesional. Yo en mi oficina generalmente, si bien soy, digamos, parte del equipo senior, en términos, digamos, de las asesorías, me gustaba mucho salir a terreno y yo creo que ese es uno de los aspectos que caracteriza también la forma en que a mí me gusta prestar mi asesoría profesional. Y en el caso de la candidatura o de la diputación no fue distinto porque para mí fue mucho más fácil acercarme a la gente, conocer el problema, conocer, digamos, la realidad de la zona en la que estamos visitando y eso me ha llevado efectivamente, tanto en mi oficina personal, ahora en la diputación, en la candidatura a la diputación, saber dónde están los énfasis y dónde hay que apretar el acelerador. Porque muchas veces cuando uno delega esas funciones, delega en otra persona, claro, por más confianza que exista, no va a tener la misma visión de haber estado ahí, de haber palpado, de haber compartido con la persona y de haber visto, digamos, la realidad del problema. Y yo creo que eso es un gran antecedente que, bueno, que yo un poco lo traigo desde mi escuela un poco profesional de ejercer, digamos, mi labor de abogado. Luis Eduardo, usted tiene un eje programático, ¿cierto?, que se puede ver claramente en su página web. Son tres, pero también usted, a medida que hemos ido conversando, ha ido postulando algunas propuestas. Le voy a preguntar algo que no es muy simple de explicar. Por eso le doy la instancia. Porque usted propone ampliar el derecho a la legítima defensa más relacionado, por decir, a cuidar el local comercial, en la coyuntura que hemos vivido las últimas semanas. Explíquen un poco de eso, porque a veces la gente se pierde en estas discusiones y detrás de todo esto hay personas. Entonces, le dejo... Bueno, mira, eso es una idea que nosotros hemos instaurado a lo largo, precisamente, del conocimiento de las distintas capitales provinciales, fundamentalmente. Y a partir, digamos, de los hechos ocurridos este 18 de octubre, que se fueron, efectivamente, reforzando esas ideas. Fíjate que en esta, digamos, conmemoración que llaman algunos, que para mí no lo es, del 18 de octubre pasado, se provocaron nuevamente destrozos, actos vandálicos, actos delictuales, incluso, yo diría, actos de terrorismo. Porque el terrorismo es causar miedo, causar temor, y finalmente, a través de esa vía, conducir, digamos, a la gente a una determinada posición. Y eso lo volvimos a ver el 18 de octubre. Y quienes más sufrieron esa situación son los locatarios, son las personas que han invertido muchas veces su patrimonio. A veces, digamos, hay generaciones de familias que han estado, digamos, en el mismo local, y de la noche a la mañana, con estas protestas, con estas manifestaciones violentas y vandálicas, terminan perdiéndolo todo. Y la legislación actual, a diferencia, digamos, si a ti, por ejemplo, te asaltan en tu casa, tú tienes la posibilidad de defenderte proporcionalmente, para evitar, efectivamente, de que te puedan agredir tu propiedad privada, incluso tu vida personal o de tu familia, no la tienen los locatarios. O está muy reducida del punto de vista de la legislación actual, de la legislación penal. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es la presentación de iniciativas legales, de proyectos de ley, en el fondo, que le entreguen a los locatarios la posibilidad de defenderse proporcionalmente de estos daños. ¿Cómo sería eso, proporcionalmente? Bueno, la legislación penal establece, digamos, esta proporcionalidad. Es decir, que la fuerza sea proporcional, la fuerza de defensa sea proporcional a la que se está recibiendo. Y siempre, digamos, ponen el ejemplo de... No es lo mismo, digamos, que un asaltante, digamos, que sea una persona con mucha fuerza, que sea una persona, digamos, que además esté armada, asalte a una anciana, digamos, en el centro de la ciudad. La proporción con la que se va a defender, probablemente ella no va a estar equiparada, equiparada, digamos, con la que va a tener esta persona. Y además con los medios que emplean para ello. O sea, no nos olvidemos que en el caso del 18 de octubre hubo muchas personas, y lo hemos visto por todos los medios tradicionales y redes sociales, en que utilizaban acelerantes, utilizaban, digamos, una serie de elementos, bombas mólotos, que tenían por objeto no tan solo causar daño, sino que también incendiar. Y el delito de incendio es un delito específico establecido en nuestra legislación. Por lo tanto, la proporción tiene que ver con la entidad del daño, con la entidad, digamos, de la manera y la forma en que se causa versus la respuesta que tú tienes para poder defenderte. Y esta propuesta también nace por la conexión que ha tenido con los locatarios, las conversaciones. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Un poco desamparados? Bueno, no tan solo desamparados, sino que se sienten absolutamente, digamos, el arbitrio de la delincuencia, y en este caso de los grupos organizados, porque no vamos a decirle que las personas que manifiestan o que se manifiestan, digamos, de esta manera, a través de estos actos vandálicos, no están organizados. Entonces, aquí además, a mi juicio, hay un tema de asociación ilícita, hay actos de terrorismo. Hay que decir, sí, que la vea anterior, usted separa a las personas. Vos decías, está las personas que marchan, que se reúnen. Yo, por supuesto, yo parto de la base de que la gente, además, con criterio, puede distinguir efectivamente quienes marchan, quienes hacen, digamos, algún acto, tal. De su derecho, digamos, a manifestarse pacíficamente por los lugares, por las vías que estén habilitadas. Porque, además, Raúl, dicho sea de paso, hay ciertas manifestaciones que no están autorizadas. Y las personas que van a esas manifestaciones no autorizadas saben que están cometiendo desde ya una infracción. Y lo vimos el otro día, el 18 de octubre pasado. Vimos incluso hasta la alcaldesa de Villa Levana, la señora Toledo, manifestándose, saltando, cantando, vítores en contra del presidente de la República, en contra de carabineros de Chile, en un acto que no estaba autorizado. Entonces, eso a nosotros nos ha llamado profundamente la atención y la verdad las cosas que estamos estudiando algunas acciones porque nos parece que no le hace absolutamente ningún favor a la democracia, porque ella fue electa, efectivamente, alcaldesa de todos los vía alemaninos. Y, por lo tanto, se debe, efectivamente, a ello. O sea, vimos destrucción de mobiliario público, vimos destrucción del patrimonio municipal. Y como guaripola, digamos, saltando y vitoreando, estaba la alcaldesa, que además tiene funciones establecían distintos tipos de leyes. Por de pronto, digamos, la ley orgánica de las municipalidades que establecen, digamos, que las municipalidades tienen funciones de seguridad. Entonces, la verdad las cosas que cuando los ciudadanos ven esto es como una cuestión muy rara. O sea, como tenemos una alcaldesa de día y después en la tarde-noche es una manifestante. Esa cuestión colisiona con cualquier tipo de análisis lógico que uno pudiese hacer respecto a una autoridad. Entonces, nosotros lo que estamos pensando, Raúl, en síntesis, es en proteger a aquel que está hoy día desprotegido, al locatario. Hoy día, al locatario, hay locales, Raúl, que los han asaltado. ¿Qué solicita a los locatarios cuando usted habla con ellos? ¿Qué le piden? Bueno, mayor protección, mayor seguridad. Hay muchos que sencillamente no pueden abrir esos días. O sea, en un país libre, en un país democrático, en un país donde lo que se tiene que premiar es el emprendimiento, en donde lo que se tiene que premiar es el esfuerzo de día a día, hoy día parecerá ser que eso hoy día se castiga. Porque esas personas tienen que cerrar, sencillamente, o tienen que abrir mediodía. Lo que es absurdo porque veníamos saliendo, o estábamos inmersos, digamos, todavía en una pandemia, y nuevamente se ven golpeados por esta situación. Incluso hay algunos, digamos, locatarios, digamos, que tienen estas ferias, que están, digamos, en la Plaza de Lén, digamos, en algunos sectores, que me reuní yo con ellos y el otro día me decían, sí, efectivamente, no pudimos trabajar. ¿Y esta sensación es más de Vía Alemán, Aquil Pue, o usted siente que es de todo el distrito? La verdad de las cosas es que esto se vio prácticamente en todas las capitales provinciales, Raúl. Yo lo fui sintiendo y lo fui palpando, mi visita a San Felipe, a Los Andes, a Junquillota, estuve en La Calera, digamos, que sin ser una capital provincial, también, digamos, es una ciudad grande, que efectivamente sufre, digamos, estos embates, y evidentemente esto va sumando, suma y sigue, digamos. Entonces, la verdad de las cosas es que estos actos que a mi juicio están organizados deben tener una suerte, digamos, de confronte, digamos, respecto de los locatarios y ellos no pueden verse hoy día en desmedro de gente que hoy día además está siendo defendida por candidatos presidenciales, Raúl. O sea, no nos olvidemos que Jana Proboste y Gabriel Boric, que son los dos candidatos de la centro izquierda y de la izquierda más extrema, o el neomarxismo, como digo yo, derechamente. Así lo dice usted, el neomarxismo. Yo lo planteo el neomarxismo filosóficamente Boric está más cerca de una postura marxista derechamente. O sea, los postulados, digamos, hoy día se han maquillado un poco más, yo iría por las encuestas, pero claramente su posición es una posición marxista, digamos, renovada, por eso le llamo el neomarxismo. Y desde ese punto de vista, ellos, bueno, como ejemplo, hoy día están proyectando una ley o impulsando una ley de indulto a precisamente a estas personas que nos estamos refiriendo, a las que provocan los actos vandálicos. Ahora, yo me pregunto, ¿quién defiende a los locatarios? ¿Quién impulsa una ley en defensa de los locatarios, en defensa de la gente que tiene que abrir su cortina para tener el sustento para su familia? Y que también generan empleo. Porque si obviamente cierra su cortina, no tan solo ellos dejan de tener el sustento para sus familias, sino que también dejan de dar empleo, dejan de pagar impuestos, y por lo tanto esto es una cadena, vivimos en sociedad, y eso no puede olvidarse. Bueno, yo le he avisado a la gente que usted no rehúsa temas, está poniendo su postura, transparentando también, ¿cierto? Que el ejercicio democrático básico de poder opinar, expresar, mientras hemos conversado han ido apareciendo en las redes sociales donde pueden ver su programa. Yo le quiero sacar de lo que estábamos hablando para ir cerrando, y vimos hace poquito que Andrea Molina, exdiputada, le expresaba su apoyo. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, Andrea es una gran persona. Yo la conozco hace algún tiempo. ¿Ya? Colaboré con ella en algunos temas, precisamente carácter ambiental. Y la verdad de las cosas es que yo a ella le reconozco algo muy importante, en que probablemente fue la primera persona que puso el sello ambiental en la centro-derecha. Lo hablamos algunos meses pasados, en que sistemas ambientales muchas veces eran olvidados, eran hasta como mirados en menos, pero ella probablemente fue una visionaria en ese sentido, e instaló estos temas prácticamente en todo el distrito, y probablemente eso es lo que me une a ella. Y bueno, gentilmente nos entregó su apoyo, nos entregó además muchos consejos y una visión respecto de lo que implica este distrito, de lo que implican, digamos, las distintas provincias, particularmente la de Quillota, en donde ella hizo una labor muy importante en materia, digamos, de agua, en materia agrícola. Y claro, para nosotros fue una satisfacción tremenda, porque de alguna manera vamos también tomando, haciendo como esta aposta, e incorporando los elementos y la experiencia que desde nuestro punto de vista, diría, se necesita implementar en materia de medio ambiente. El tema del medio ambiente y el tema del momento, Luis Eduardo nos contaba mucho de lo que se puede hacer, ¿cierto?, con gestión, está en su programa, es una de las cosas más importantes, estamos en una sequía que es horrible, y que hay que poner mucha muñeca y conocimiento para poder sacar esto adelante. Así es, de hecho hoy día me tocó participar en un seminario organizado por la Universidad Católica, en donde precisamente tratábamos el tema del agua. ¿En Quillota o acá en Valparaíso? No, 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 en Santiago. Ah, ya. En Santiago, o sea, obviamente fue por Zoom, porque después fue integrada, digamos, a las actividades normales del distrito, pero efectivamente hablábamos y opinábamos respecto a lo importante y relevante hoy día que existe generar una nueva administración y gestión de agua, porque, como lo repito yo, en todos los lugares que voy, es imposible que en pleno siglo XXI, con la escasez hídrica que hay, con esta crisis, digamos, del recurso hídrico, sigamos administrando, Raúl, y gestionando el agua de la misma manera en que lo hacíamos cuando había abundancia. Entonces, no puede ser. Hoy día tenemos que ser capaces de crear una institucionalidad nueva. El otro día alguien me preguntaba, entonces, ¿se puede crear una subsecretaría al agua? Yo creo que la institución que se tiene que crear tiene que ser una institución técnica que se encuentre fuera de la administración, ojalá un ente autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, que determine, digamos, estas cuestiones de carácter técnico y que ojalá sea un organismo que supera los gobiernos, que tenga una política de Estado, una visión de Estado, a largo plazo. Muy importante ese tema. Esa es una propuesta que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo en términos de la institucionalidad. Y no anquilosarlo de nuevo a una subsecretaría, a una superintendencia, que finalmente va a depender del gobierno de turno y no va a tener la visión de 20, 30 años que nosotros queremos darle a la administración del recurso hídrico. Oiga, aprovechemos, le dejo las cámaras para que se comunique, porque se pongan en contacto con los ciudadanos que están con los ojos muy abiertos. Usted sabe que son momentos, como dice usted, históricos, cruciales, y no es una simple elección esta. Entonces, le dejo ahí para que... Bueno, como yo les planteaba, probablemente el Congreso que se va a elegir ahora, el próximo 21 de noviembre, va a ser el Congreso, el Parlamento más importante, digamos, en la historia de nuestro país. Y para eso necesitamos gente preparada en todo sentido. Gente con experiencia, gente que tenga una madurez personal, una madurez profesional, que tenga la película muy clara, que además venga con mucho contenido, porque hoy día se requiere efectivamente soluciones específicas a temas concretos, en un distrito que es muy grande, que yo, de alguna manera, transformo esa complicación en una oportunidad, porque creo que las soluciones que de alguna manera se puedan dar para un tema, pueden ser aplicadas efectivamente en toda esta macrozona del distrito 6. Yo vengo con muchas ganas, de hecho en mí hay un equipo local, yo soy local, y por lo tanto me siento parte, digamos, de los problemas que hoy día también existen, pero también al mismo tiempo me siento parte de la solución, porque lo hemos estudiado, porque le hemos dedicado tiempo a trabajar en las soluciones del tema. El otro día, Raúl, y con esto me voy terminando, me tocó grabar la franja, y el lugar que yo elegí para grabar mi espacio de franja fue en la comuna de Quintero, porque yo lo que planteo finalmente es que Quintero y Puchuncadilla tienen que dejar de ser considerados como las zonas de sacrificio, y para eso es importante llevar a parlamentarios nuevos, a parlamentarios con contenido, que realmente tengan gestión para que efectivamente Quintero y Puchuncadilla dejen de ser zonas de sacrificio. Yo tengo grandes amigos allá y hay una sensación de abandono. Absolutamente, absolutamente. Todos me decían, pero ¿cómo te vas a ir a meter? Mira, a mí me gustan los desafíos, y cuando yo le digo a la gente de Quintero y Puchuncadilla que el problema no se soluciona con evaluaciones ambientales, no se soluciona con temas de maquillaje, y sí se soluciona con ordenamiento territorial, con participación ciudadana, con legitimación activa, quedan como, bueno, tal vez, Sí, puede ser. Entonces, si puede ser, hay que darle una oportunidad, un empujoncito este 21 de noviembre. Ya, pues ahí todos los amigos, les dejamos las redes sociales abajito para que puedan conocer más al candidato, el programa, y nos estamos viendo. Viene ahora, pegadito, Departamento Legal, Abogadas. Nos vemos, que estén muy bien. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!